La actriz Maribel Guardia enfrenta la ausencia de su hijo Julián Figueroa, quien partió hace más de un año. A través de sus redes sociales, comparte su dolor con palabras que reflejan el amor eterno y la añoranza por los momentos vividos. Te extraño con el alma, escribe Maribel. El apoyo no tarda en llegar tras el emotivo mensaje de Maribel. Amigos, fans y familiares, como su sobrina Maribel García, se unen en solidaridad. Te admiro por cómo sales adelante, resalta su sobrina, evidenciando el impacto de Julián no solo en su madre, sino también en su entorno cercano. Pese a su temprana partida a los 27 años, Julián Figueroa deja un legado tangible. Maribel revela que su hijo dispuso en su testamento que sus bienes fueran para su propio hijo. Propiedades, una casa en Cuernavaca y derechos de canciones forman parte de esto, asegurando que su legado continúe.